Empezaron pocas, viendo la posibilidad de que fuera una alternativa para mantener un ingreso en sus familias, pues con la restricción de que nos quedáramos en casa y que los negocios que no fueran catalogados como esenciales se cerraran, las muñecas otomíes no se vendían más que por pedido. María Isabel Pascual García, encargada de relaciones públicas de dos grupos de artesanas de Amealco que elaboran la muñeca Don Su, señaló que al inicio de la declaración de la cuarentena vieron la posibilidad de aguantar un mes sin hacer ventas, pero las artesanas seguían llevando sus bordados para los distintos productos que elaboran y no había dinero para pagarles su trabajo, pues no tuvieron ventas en un mes. Fue cuando, viendo el ejemplo de otras comunidades, decidieron hacer cubrebocas. Después de hacer pruebas y cumplir con los requisitos que tiene que llevar el cubrebocas en cuanto a tamaños y filtros, se comenzaron a elaborar con los bordados y fue sin duda una oportunidad para lograr ingresos. Señala que no ha sido lo mismo vender una muñeca que cuesta 350 pesos a un cubrebocas que se venden 70 o 120 pesos, depende de las características, pero al menos las artesanas tienen para comer, pagar sus servicios y cubrir otras necesidades básicas. Pues tienen los bordados económicos, que por eso son de 70 pesos porque están hechos de cuadrille y estambre y también están los que son más finos de lino con hilo y pues tiene el filtro que va en la parte de adentro, la tela que va donde se pega el bordado y aparte el otro filtro que es la que pega a la nariz y a la boca. Entonces tiene tres filtros, pues es reusable, lavable, ecológico y aparte de que nos ayuda en todo este tiempo de contingencia, pues también se puede usar para nuestra actividad diaria que a lo mejor si estamos en una tienda o si hago quesos o si hago pan, o sea, todas las actividades que necesiten de un cubrebocas como de este tipo, pues también se podría hacer parte. María Isabel Pascual comenta que ha sido bien recibido el cubrebocas, de tal manera que hoy 58 artesanas, principalmente de la comunidad de San Indefonso, se dedican a elaborarlos y dar respuesta a la demanda que se tiene, ya que incluso se enviaron a Estados Unidos 500 y se cuenta con un pedido de 5 mil que poco a poco se estará cubriendo, así como también se han enviado a Colombia y a España. Indicó que actualmente a la semana elaboran alrededor de 400 cubrebocas, mismos que están atendiendo principalmente la demanda que se tiene en el Estado y que a través de las redes sociales hacen los pedidos los interesados. En los talleres de la Casa de Madera, en San Indefonso, se venden directamente los cubrebocas, así como en el centro de Amearco. Si usted está interesado en adquirir un cubrebocas hecho por manos de artesanas queretanas, puede llamar a Silvia Pascual al 4481 058410 o a Genoveva al 4481 213892, quienes se encargan de repartir los cubrebocas en San Juan del Río o en Querétaro, o bien enviarlos a otros lugares. Con imágenes de Manuel Tobar, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.